ok ok este es el vídeo número 205 206 206 del curso de flet estamos desarrollando una aplicación que es un clon de trello en el vídeo anterior realizamos estas importaciones adicionales y empezamos el desarrollo de esta clase la clase trello app bien vale a continuación crearemos un atributo que se llame a bar sabemos que es un atributo porque ha predecido predecido está bien dicho eso antecedido por cel cel es este mismo objeto una instancia de trello apple estamos asignando a cada objeto de la clase trello a un atributo que se llame a bar es un objeto de la clase a bar que estamos importando aquí mismo ok entonces el punto a bar creamos un objeto de esa clase especificamos un icono que va al principio lirint icons bueno es crear un objeto icon icon punto grid el ancho de la primera parte de lo que aparece al principio que sea 100 unidades podríamos decir qué es el espacio para que se dibuje ese icono el ancho el título es un label trolling un size de 32 unidades un text a line que sea estar listo listo que el título que el título quede centrado entonces center title que no quede centrado me equivoqué ahí false el alto de la barra toolbar height 75 unidades el color de fondo el color de fondo que sea colors punto light blue ascent 700 y los actions los action serán los siguientes tendremos un container en donde irán donde habrá un objeto con te pop up menu button listo entonces content pop up menu button cerramos ahí paréntesis los items básicamente son los elementos que definimos en cel a bar items para que queden separados al menos la definición aunque podrían ir directamente aquí ok 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 después al container le indicamos un margin a ver margin only only left igual a 50 y a la derecha right esto quedó mal escrito right igual a 25 ok ok listo como nosotros estamos recibiendo en el argumento en el parámetro de init un objeto de la clase page permítanme aquí un segundo habilitaré la opción de auto guardado estaba en otro proyecto hace un momento trabajando en otro proyecto el punto web aquel punto cliente y que se actualice y la página Christine la página punto a darle podemos hacer esas invocaciones podríamos decir que page y es el componente padre y lo podemos pasar a otros elementos en este caso sería trello app bien qué más tenemos por aquí como comentarios cambiar el color en un nuevo archivo app layout punto pg podemos definir un layout para la aplicación dentro de una clase la cual heredará del control row row es para representar filas en un esquema de filas y columnas en un esquema tabular y en el cual la navegación el rail de navegación lo que aparece a la izquierda con un botón de encendido apagado para colapsar y expandir ese navigation rail bien y el contenido y el área de contenido principal también dentro del layout listo pero en lugar de definir la barra de navegación en ese módulo colocaremos su definición en el archivo sidebar punto pg también construiremos la clase sidebar como un objeto de la clase user control es una clase de flet que nos permite crear controles personalizados listo de tal manera que pueda ser actualizada inmediatamente a ver so it can be updated a que pueda ser actualizada me equivoqué ahí independientemente de la clase app layout listo vienen unos nuevos elementos pero ya los empezaremos a codificar en el siguiente vídeo este archivo esto en que archivo se define a play out a play out en el archivo a play out y vayamos un momento a a github desktop y escribamos barra de aplicación agregada en la clase 3 lo así se llama esto a ver se me olvidó el nombre 3 lo a 3 lo a control enter control p para que los cambios queden publicados en el repositorio